con la salida de fc 24 tenemos un nuevo modo de juego para grindear cartas llamado evolutions pero hay un problema es que la gente no tiene ni idea de cómo funciona así que aquí tenemos un vídeo explicando paso a paso poco a poco cuáles son las cartas que puedes evolucionar obviamente cómo funciona si cuesta dinero si no cuesta dinero todo en un mismo vídeo así que vámonos de una a empezar con este gran vídeo vámonos para el monitor y aquí tenemos el directo que ha hecho hoy ella sports explicando todo un poco y vamos a ir paso a paso por la cosa una cosa rápida antes que decir hoy se vienen bastantes vídeos en el canal explicando muchas cosas ya sea esto tendremos otro vídeo para recompensas y los pases y los pases de temporada otro vídeo con noticias así que estaros atentos y aparte suscríbase al canal secundario llamado el sempre estamos muy cerquita de los 5.000 suscriptores y este canal es dedicado a básicamente retos y lo más divertido mientras que el sempre quiere que estamos ahora es de noticias vamos a ver una y una cosa que hay que saber es que tenemos diferentes tipos de cartas que podemos llegar a levelear vale va a haber algunas que son de pago y otras que son gratis nada más empezar vas a poder evolucionar esta de aquí que se llama founders evolutions y como dije en el vídeo de ayer para la gente que se hace boca tranquilos que los traduzco que hacen pay evelyn web y esta va a ser básicamente la carta fundador de tu equipo una carta que vas a poder evolucionar y que sea de las mejores cartas del juego obviamente cada uno tendrá uno diferente como la carta que nos va a representar durante todo el año otra cosa que hay que decir es que posiblemente todas estas evoluciones que hagamos podremos ir evolucionando poquito a poco durante todo el año no significa que werner cuando quede media 84 se queda ahí y llega enero y sigue en 84 no vas a poder evolucionarlo también poquito a poco otra cosa que hay que decir no está al 100% confirmado pero casi al 100% seguro es que sólo podemos evolucionar una carta por cada objetivo tenemos por ejemplo el objetivo de founders evolution si evoluciones a werner dudo que puedas evolucionar a otra carta en founders evolution siempre será la misma carta lo mismo con welcome to evolution una misma carta y esto con todas las de aquí vale y vamos a tener diferentes challenge para poder evolucionar poquito a poco y esto de aquí es el mejor como decía déjame mover mi cámara rápidamente un segundito para que podáis ver las los requerimientos y aquí tenemos los primeros requerimientos para esta carta que te pide que tenga de máxima media 83 físico 85 que sea delantero dribbling 83 ritmo 91 y que sea de mínimo media 75 y ya sólo con el primer upgrade que lo vemos aquí te da más uno de pierna mala más tres de tiro y más tres de físico creo que ponía y los upgrades son bastante fáciles de hacer por ejemplo para el primer upgrade tienes que hacer sólo ganar dos partidos de the squad bar es raro eso fue champions en semiprofesional una vez que haces eso ya te da más tres en la carta y más bueno más tres en el tiro y más tres en el ritmo y ya por ejemplo werner quedaría con 94 de ritmo y 83 de tiro que es una locura esto es en mi opinión personal de las mejores cosas que ha pasado en los últimos años en fifa una cosa que puede revolucionar bastante el gameplay y también como que te da ese challenge o esa cosa extra de que la carta es propia tuya recuerden que ahora vamos a chequear cuáles son las cartas que se pueden evolucionar por cada uno de estos objetivos y aparte cuáles creo que serán las mejores pero aquí tenemos la primera y bueno ya después tendrás otro objetivo y ahora quiero que porque ves esto expira en 87 días que significa eso que en 87 días que me parece en verdad bastante largo esto renovará y posiblemente tengas otros dos challenge para que la carta suba ya después de 84 de media a 89 de media y ya en 84 días nos meteríamos más o menos a finales de diciembre diría yo o un poquito más para adelante que igualmente tener una carta con 94 de ritmo 83 de tiro y a lo mejor que tenga porque creo que no te pide cuánto tiene que tener de pierna mala y skills aquí no te pone nada de que tenga que tener 13 kilites de pierna mala si tienes una carta con 5 de kill y 4 de pierna mala y ya puede quedar con 55 cuidado vale ahora chequearemos si pide o no pero estoy seguro de que aquí no te pide que tiene que tener 13 kilites de pierna mala aquí tenemos la primera evolución que me parece la mejor que va a ver aquí le enseña ahora las cartas que pueden llegar a ser pero tranquilos que ahora vamos a ir poquito a poco y enseñar en mi opinión las mejores cartas aquí por ejemplo pone con o con otro ejemplo que sería fregan que la carta quedará también con 84 de ritmo y 87 de tiro y ahí los objetivos no cambian seguirán igual para todos quiero que enseñara el resto y tenemos por ejemplo ahora con welcome evolutions que esta va a ser básicamente es lo mismo que founders pero ojito con esto que expiran 44 días que significa esto que esta carta obviamente como no es tan buena como la primera la carta que quedaría pues al fin al cabo la puedes llegar a evolucionar un poquito antes que el resto por ejemplo aquí ya con evolucionar esta carta te da más uno físico más uno dribbling más uno en paz y pone más uno más que no no llega a salir pero la carta finalmente después de hacer los objetivos que quiero que lo que los enseñe que lo enseñan bastante rápido o este señor ve un poquito más lentito a ver si lo enseñe rápidamente ahora aquí esta carta con solo jugar un partido ya tienes esta carta de aquí vale gratis recuerda ahora digo yo cuáles son las que son de pago que es fácil de buscar pero te lo digo por si acaso no lo viste y ya con el segundo que te da el ritmo y el físico dice juega otro partido más que es bastante fácil juega dos partidos y ya tienes la carta básicamente hecha una cosa que me da un poquito de pena no sé qué es lo que dice la gente pero como que me gustaría un poquito más de challenge que te diga a lo mejor mete cinco partidos en food champions y te da como ese sabor extra de vale vamos a jugar con la carta no que en una tarde pues la tiene hecha y ya bueno pues espera la siguiente mejorita porque abajo en los comentarios que es lo que te gusta tú a ti te gusta esto que es fácil lo acabas en un día o quieres algo un poquito más con un poquito más de salsita otra cosa que hay que añadir es que estas cartas son intransferibles y no se pueden poner en ese veces vale una vez que la pongas de color verdecito del real vete balompié el mejor color del mundo la carta ya se queda en tu club y no puedes ponerlas en ese veces sólo para que también llegue a saber eso después tenemos el de space y que es para centrales y cuidado 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 que la carta de un titi por ejemplo pasaría de 62 de ritmo a 77 así de rápido y ya no sólo eso sino que te pide ritmo 65 que significa que la carta podría pasar de 65 de ritmo a 80 de ritmo teniendo un central bastante bueno al principio del juego haciendo sólo un par de partidos así que aquí encontrar una carta que tenga 64 o 65 de ritmo que sea un lengthy y que tenga buena defensa y buen físico por ejemplo que tenga el físico el físico en lo máximo que es 84 que es lo que te pide tienes un excelente central ahora vamos a chequear la carta que podemos llegar a ver pero bueno para que veáis un más o menos como un fusión o funciona la cosa no es tan difícil como yo pensaba que iba a llegar a ser y tan complicado una vez que veis cómo funciona te da cuenta que es verdad que es muy muy fácil quiero enseñar cuáles son las cartas aquí está que son de pagos cuando son de pagos lo verás aquí arriba que pone para tener esta carta tienes que pagar mil fps o 50 mil monedas vale éstas sí que serán de pagos que también me parece de lujo viendo cómo queda la carta vale por ejemplo para un extremo izquierdo esta carta de aquí que tiene 78 y 78 quedaría con 82 de ritmo y 85 de tiro ahora hay que recordar que el ritmo vale puede ser 91 que esta carta la tienen aquí por mostrarte la pero que en poco tiempo puede tener un extremo por 50 mil monedas con te puedo decir porque cuánto le sube en el ritmo no lo muestra bueno si lo muestra con el con el para el nivel 3 te sube 78 te sube 3 de ritmo así que quedarías con una carta con 94 de ritmo aparte 7 de dribbling vale que quedaría con 89 de dribbling si tiene máximo 82 y aparte el tiro lo sube también bastante que quedaría a lo mejor una carta con 94 de ritmo y 80 y cuánto sería así el rit si el rit el tiro no te dice cuánto vale si máximo 79 se quedaría una carta con 86 de tiro que me parece una locura al principio del juego por 50 mil monedas yo entiendo que mucha gente piensa que es un poco pay to win que lo es al fin y al cabo pero si te pones a pensar cuántos cuántas veces te ha hecho tú en un sbc que al fin y al cabo no merece la pena y te cuesta 200 mil monedas aunque sea gastando cartas intransferibles pero cuántas veces por 50 mil monedas tienen uno tienen una carta que puede durar durarte bastante tiempo en tu club a mí personalmente me parece una adición de lujo pero bueno aquí tenemos básicamente las evoluciones hay un par de más que pierda por esta carta de aquí que quedaría con 90 de ritmo guau y cuando tiene de skills y pierna mala no te lo pone por aquí no no pero bueno así es como funciona vale vamos a chequear ahora las cartas vale que podemos llegar a usar en cualquier de estas evoluciones y para eso vámonos con weaver que nos ha dado aquí una lista vale de los jugadores pondré la lista en la descripción para todo el mundo para que pueda echar también chequearlo pero para founders evolutions vale que está en la gratis que está en la de delantero vale vamos a chequear vale que es esta de aquí y mira todas las cartas que se pueden llegar a evolucionar y vamos a ver cuáles pueden llegar a ser las mejores vale la cassette cuidado verdad bueno la la casi no tiene tanta tanto ritmo así que no creo que sea tan tan bueno vamos a ver cartas que tengan buen ritmo más que nada eso es lo primero que quiero ver porque el ritmo que te pide en esa carta es 91 así que queremos las cartas que sean rapiditas y que hay aparte que si tienen skills y tal me sirve bastante bastante más puedo ponerle un filtrito a lo mejor de quality radio nations quiero ponerle un filtro custom filters vale que me ponga del ritmo no 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 puedo sorting vale a sort por ritmo vale por ritmo creo que ahora por ritmo si me lo va a poner de la carta más rápida la más lenta vale warner tiene mucha pinta de ser de los mejores aunque no tiene lo que viene siendo para poder ponerle skills le pondría pierna mala así que quedaría con 3 de skills y 5 de pierna mala así que si eres alguien al que no le importan mucho las skills diría que warner va a ser de las mejores opciones para poder hacer esta evolución creo que es leyendo aquí me enseña cómo sería la evolución y así es como quedaría la carta vale 94 de ritmo 83 de tiro que me parece una barbaridad con 3 de skill y 5 de pierna mala vámonos ahora a ver si podemos encontrar alguna carta que tenga 4 y 4 que sea bastante interesante tenemos a este guay de la liga de la liga 1 cuánto mide un metro 84 controlado tiene acrobático tiene técnica y tiene que usted que no viene nada mal cómo quedaría la carta después de la evolución vamos a chequearlo y la categoría con 93 y 81 que cogito con 4 y 5 cuidado que tenemos un excelentes en un excelente delantero para el principio vale ocafort también vamos a ver bueno cuidado también con darwin núñez darwin núñez puede quedar la carta bastante bien hay alguno que tenga 5 de aquí eso es lo que la gente quiere ver 5 de vamos a buscar por 5 de skills at sorts skills vámonos de una y ahí no hay ninguno con 5 de kill o me está mintiendo esto a mí yo creo que esto también me está mintiendo porque dudo que no haya ninguna carta que tenga 5 de skill que entre los requerimientos igualmente hay bastantes cartas interesantes como este watkins también que puede quedar muy bien o una obama y también puede quedar bastante bastante bien hemos encontrado el hombre se siña 5 de kill 5 de pierna mala power shot tiene para tirar falta tiene technical tiene flair cuidado por cómo puede quedar esta carta en evolución sí que es verdad que al fin y al cabo ya ya tiene la 5 de pierna mala bueno tampoco queda tan bien con 85 y si no no queda también me hubiera gustado un poquito más esta carta la descarto es que a mí ellos yo que soy muy rápida con la 5 de kill pero pero tampoco vamos a hacer tanto vale skills quiero poner skills pero que no me deja si hago si a lo mejor si me deja ahora no no me enseña la carta que de que tengan 5 de kill antes una pena que bueno que nunca tampoco usado esta página de aquí así que por eso tampoco sé cómo usarlas dan yuma cuidado con dan yuma vale porque la evolución de dan yuma como quedaría 84 89 guau con 4 de skills 5 de pierna mala y dan yuma que tiene un muy buen body type para jugar en fifa así que también tengan uno con dan yuma creo que va a ser de las mejores cartas también para poder hacer este upgrade de aquí vamos a ver ahora sí que sí vamos a intentar encontrar alguna carta con 5 de aquí rápidamente que muchas páginas y tampoco quiero que el vídeo dure bastante tiempo pero bueno igualmente ojito también con atli que también puede quedar bastante bien pero no encuentro una pena que no puede llegar a encontrar tantas cartas que tengan 5 de skills posiblemente para alguna otra posición sí que puede llegar a ver pero diría que por ahora dan yuma es la carta que más me gusta acompañada de de el señor werner algo más por acá 441 morales en su tiempo era bueno también tenemos a una carta como julián álvarez para los argentinos que me estén viendo por acá pero no no veo muchas cartas con 5 de aquí una pena y una pena que no de muchas cartas seguramente alguna que otras cuidado también con richard lechon aunque de richard lechon a no tener un buen ritmo no creo que sea una carta que que merezca mucho mucho la pena pero no no me está enseñando muchas cartas con 5 de aquí pero bueno es lo que hay seguramente si lo puedo en consilos y luego si miro bien puedo encontrar la forma de que me lo filtre por 5 de aquí vamos vamos a intentar rápidamente aunque el vídeo dure un poquito más skills le he dado y ahora no me deja mostrar más no no me deja mostrar más me deja darle para allá para acá y si le doy para abajito tampoco lo muestra no pasa nada no pasa nada aunque no lo muestre al fin y al cabo esta página os la voy a dejar abajo para que todo el mundo vaya a chequear cómo funciona esta cosa quiero también chequear rápidamente el de los centrales que también me interesa bastante este es de los centrales vale que cuidado por ejemplo cartas que pueden llegar a entrar overall face más 85 estoy imposible es imposible se puede una carta de 85 vale es una carta como ibáñez la podría evolucionar a cuánto vamos a chequearlo vale no creo que aquí se ha equivocado no está bien puesto el tiempo digo cómo lo vas a poner vale ritmo 65 así que vamos a cambiárselo me asusta un poco digo como que ritmo 85 vamos a quitarle este ritmo de aquí y vamos a ponerlas ahora sí que sí el ritmo que queremos en la carta sortings at sorts vamos a ponerle ritmo y que el ritmo tampoco me lo pone yo no esta página yo no la entiendo vamos a chequear ahora el de pago vale que existe de aquí que es el de los extremos el de pago como quedaría la cosa por ejemplo una carta como perisic a mí me interesa bastante creo que tiene una carta bastante interesante para poder darle este de aquí y la sólo le sube el pase sólo le sube el pase pagando 50.000 monedas entonces no merece la pena es imposible no tiene que estar mal no le da más cuatro en ritmo más siete en dribbling más siete en tiros esto está mal vale está mal está mal está mal porque digo coño cómo le va a dar sólo eso vale si pongo a su fati creo que esta página también puede que esté mal evolutions rellen wilner wilner dicho hay winger vale ahora sí ahora sí nivel 3 así como quedaría la carta de anzu fati con 4 de skills 4 de pierna mala vale entonces la carta de perisic vale ahora sí 75 bueno para un centro campista no está nada mal pero tampoco llama tanto la atención pensaba que iba a quedar un poquito mejor vale algún que otro winger que sea bastante interesante es lo que yo quiero encontrar aquí el día de hoy vamos a ver si encontramos alguno que tenga un buen ritmo también hay 10 páginas que me parece bastante y tampoco podemos chequear todas las páginas aquí porque me pegaría ojo con gente ojito con kent que todo el mundo conoce a la ratilla kent o un teyo también puede venir bastante interesante que tiene 4 y 4 y también tiene un muy buen ritmo el tiro es lo que le llega a fallar pero cómo quedaría esta carta de teyo pagando 50 mil monedas el tiro no no le llega a ayudar mucho así que kent tampoco lo suyo sería encontrar una carta que tenga eso que en el ritmo se quede más o menos 91 y el tiro en 79 pero bueno ya os dejó ustedes que chequeen las cartas recuerden abajo en la descripción dejaré el link a esta página para que podáis ir viendo cuáles son las cartas que ustedes más quieren ver si queréis un vídeo con 100% que me preparen las mejores cartas pónganlo en los comentarios y yo mañana mismo te saco un vídeo de las mejores cartas para evolucionar así que bueno dejamos por aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado nos vemos en el siguiente peace out y y y y y y y y y Gracias.